Si te ríes pierdes Cuando tu papá te quiere aventar al pastel Cuando vas a comer con tu amigo Cuando te piden una monedita Cuando tu firulais te muerde ahí A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? Soy piraña, están en el Amazonas Y la piraña es un pez Cuando a tu papá juega fútbol en la playa Es un... Sí, sí, eso, pomero, vela Pomero, upa Pizala, pomelo Pizala, pomelo Uuuu Dejala Cuando subes a tu hija al tobogán Cuando según arreglaste la licuadora Nosotros somos electricistas, compadre Somos electricistas Ganamos lana Cuando a ti te toca ser el portero Cuando todavía tienes el filtro activado Cuando asustas al pobrecito de tu esposo Cuando quieres grabar un video bonito del atardecer Cuando te toca trabajar con tu hermano P.O.V You work with your brother Cuando vas a la papelería ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Te puedo molestar con una copia? Eh, sí, claro Bueno, gracias Cuando te encuentras a Flash en el semáforo Soy Flash A ver, darte una vuelta a Flash No, se acuerda con él No, soy Flash Te lo ve más rápido del mundo Cuando el perro del trabajo te golpea Cuando la broma a tu hijo No sale muy bien Cuando te estás enseñando a usar los patines Bueno, este es el final del video Cuídense Si te ríes, pierdes Buenas tardes ¡Gracias!